Esta obra de la que yo le hablo del País Vasco, que tiene 8 metros de largo por 4 y de alto, es una crónica realmente de lo que pasó en el año 2001, en el sentido, bueno, a los atentados terroristas del 11 de septiembre de Washington y Nueva York, y lo que pasó en España también, realmente que la ETA también estaba totalmente pronunciada y violenta. En consecuencia, bueno, yo pinté este cuadro, y bueno, yo le pido el rescate del cuadro al señor Abascal, a Santiago Abascal, porque es prácticamente el recurso, el recurso que es más viable, el señor Abascal, que no es nacionalista, que es un hombre de vigor, de fuerza, que es un hombre que estima a los venezolanos, que quiere mucho España, la unidad de España, y realmente aquí se da de que el cuadro se trata de defender la unidad de España, la paz de España, y se trata también de que lo pintó un pintor venezolano. Se ha con trayectoria aquí en España desde el año 82, 40 años de trayectoria, y representado en varios museos, por eso yo le ruego que se recupere esta obra, en que esta obra, yo soy el autor, realmente, por ello la obra es propiedad de todos los vascos, recibida por el Foro Hermo, que era, en aquel tiempo, los auténticos luchadores opositores contra esta. Sinceramente, se lo pido con el corazón, que este cuadro desaparezca, significaría la anulación de mi carrera en este país, y la anulación también, de todos esos proyectos, que me salen del corazón para defender este país, democráticamente. Por eso le ruego que usted como vasco, y que está en contra del nacionalismo vasco, procedan a investigar, a ver quién tiene ese gran cuadro secuestrado, que les dañó, no solamente porque trata un homenaje a la Constitución Española, que no la quieren, el 6 de diciembre, ni ningún día, en el País Vasco, sino también que se trata de haber hecho el cuadro íntegramente, como podrán ver, con los colores de la bandera nacional, rojo, igualdad, y que se pide la libertad, la integración, y que se recuerdan las páginas tristes de esas grandes manifestaciones en toda España por la muerte de Miguel Ángel Blanco, del asesinato de Miguel Ángel Blanco por la ETA. Aquí se los dejo. Esto se lo dice sinceramente Carlos Alberto Acosta Suárez. Yo pinté esa obra por amor, totalmente. La pinté por ser fiel a este país y por mi juramento el año 91, cuando huere la bandera española. Así se lo digo. Si quieren buscarlo, así me acerquen mi persona, pueden poner Carlos Acosta, por separado, biografía imparable, y encontrar en el despacho donde está lo del País Vasco, encontrarán toda la documentación necesaria. Gracias por su atención.